Hola, esta es mi primera crítica del Joy 510. Como pueden ver, la producción de vapor es inmensa. El Joy 510 viene en tres partes como todos los cigarros electrónicos. Una batería manual, que tiene un botoncito, que se aprieta y produce que el atomizador, que está en la parte de acá, si ustedes lo pueden ver, el atomizador, llegue y caliente el líquido que tiene nicotina, que está en el cartucho. El líquido viene de estas botellitas de fábrica, con las cuales uno puede rellenarlos cuando desee. Vienen en distintos grados y fuerzas. Yo estoy vaporizando actualmente de 18 miligramos. Si ustedes lo pueden ver, es de vainilla. Y da un sabor delicioso, sobre todo al vaporizarlo. La gracia de la batería manual es que no tiene tiempo de corte. Es decir, uno puede fumar cuantas veces desee, y ir rellenando los cartuchos cuantas veces desee. Y de 18 miligramos de nicotina implica que por gotita estoy fumando alrededor de 0,4, que sería alrededor de un Kent 4, un cigarro más o menos light. La cantidad de vapor es impresionante, se siente muy bien en la garganta, es como fumar un cigarro normal. Y la cantidad de vapor sigue siempre. Es realmente delicioso, sobre todo para la gente que somos fumadores compulsivos. El Joy además me lo compré con esta cajita, que sería como una cajetilla, donde uno puede poner una batería. Y se va recargando automáticamente, da una lucecita, y puede poner cartuchos y atomizadores adentro. Uno lo deja, lo guarda, y va cargando automáticamente la batería de su cigarrillo electrónico. Además viene con el típico cargador, que tiene una salida USB, y el transformador USB para las baterías. Es muy práctico, sobre todo cuando uno quiere cargar su batería al computador durante el trabajo, lo carga vía USB. O simplemente llega después de la noche y lo carga en su casa, vía corriente. Las baterías tienen una duración larga, porque son baterías extra largas. Y me compré con sabor a cappuccino, a vainilla y sabor a malboro. Realmente es una experiencia, no he vuelto a fumar cigarrillos normales desde que me llegó este Joy. Es una experiencia deliciosa. Los invito a todos, la gente que fuma y que quiere probar, que no compre cigarrillos con batería automática, ni los que parecen cigarrillos. Porque no producen la cantidad de vapor necesaria. Este me lo compré. Todo lo que les mostré, más un cargador para el auto, con dos baterías, más todo. Así que los invito a disfrutar y a vaporizar el Joy 510.